¿La coincidencia tiene el CEPO, digamos, mientras haces CEPO? No, 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 yo no lo miro. ¿Cómo condiciona el CEPO a este tipo de presentación? No, porque esto yo veo que... No, 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 lo habrá dicho alguien, pero no es así, el CEPO no es un tema. El Regi no está fuera, lee la carta, la ley es otra cosa. Y aparte vos estás hablando acá que el primer metro cúbico que vas a vender es 20, 29. ¿Pero no hay ninguna variable macroeconómica que termine, no digo espantando, pero alterando o revisando las proyecciones? No, 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 creo que ninguna de las empresas, y yo hablo con empresas internacionales también, eso no es un tema. Marín, ¿jugó un papel importante la diferencia en que tal vez Petronas preveía el proyecto para 2045? ¿Hay una diferencia ahí? No lo sé, no lo sé. El otro día vos dijiste... No hay que dramatizar, como digo siempre. En el 2030. No hay que dramatizar. Es cierto que nosotros, desde que yo llegué a YPF y yo estoy acelerando el proyecto porque es lo que se merece a Argentina y lo que se merece a YPF para poder generar valor para la compañía. ¿Y hubo impericia? Y para todos los accesorios. No, 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 para nada, para nada. Bueno, muchas gracias. Pero fue anunciado, fue anunciado. ¿La nafta bajando? Para nada. ¿Recent dijo que iba a bajar la nafta? No, lo estamos analizando. Yo no dije que está bajando. Vamos a ver la semana que viene. No, no, la semana que viene. Horacio, dijiste hace dos meses que viene bajando. Saludos. ¡Chicos! No, no, no! Oh, no, no! Hola, otra sí. Hoy.